Baila, baila El día que yo me muera Quiero que me entierres De mi pueblo de Chayanta El día que yo me muera Quiero que me entierres De mi pueblo de Chayanta En la losa de mi tumba Yo quiero que llore Quiero que canten y que bailen En la losa de mi tumba No quiero que llore Quiero que canten y que bailen Con charangos Quiero que canten y que bailen Con charangos Quiero que canten y que bailen Con charangos Con charangos Quiero que canten y que bailen Con charangos Quiero que canten y que bailen Cuando muera vida mía Te juro yo vuelvo Para llevarte conmigo Para llevarte conmigo Con charangos Con charangos Con charangos Con charangos Quiero que canten y que bailen Con charangos Cuando lleguen Con charangos Quiero que canten y que bailen Con charangos ¡Primer día! ¡Gracias!